Gloria a Dios Bueno, esta no está en ranchera pero Es perical Gloria a Dios Te alabo Jesús Gracias Señor Antes de conocerte Tú me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti Mi corazón te rechazaba Lejos estaba de pensar Que el existir Tú me alonabas Ahora mi Señor Qué claro peor Antes no podía ver Estaba ciega Ahora mi corazón Mi alma te alaba Te alabo porque en Ti Tengo la vida Te alabo porque en Ti Puedo vivir Te alabo y solo a Ti Te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en Ti Tengo la vida Te alabo porque en Ti Puedo vivir Te alabo y solo a Ti Te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Aleluya Aleluya Recibe la gloria Señor Tu pueblo te alabo en esta mañana Merecedor de alabanza de su Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te alabo porque en Ti Tengo la gloria Te alabo porque en Ti Tengo la gloria Te alabo y solo a Ti Te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en Ti Te alabo porque en Ti Te alabo porque en Ti